Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Tatiana Liz y para el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del cuidado de nuestra piel y cuáles son esos cinco alimentos que nos van a ayudar a tener una piel muy sana, muy brillante, muy bonita. Así que bueno, comencemos de una vez con este vídeo. Bien, y el cuidado de la piel no solamente es importante porque es lo que nosotros vemos por estética para que se vea bonita, se vea sana, sino que además hay que tener en cuenta que tiene bastantes funciones y muy importantes para nuestro cuerpo, como sus funciones termorreguladoras, protectoras, inmunológicas, sensoriales también. Así que todas las razones para cuidar la piel son válidas. Antes de pasar a esos alimentos que nos van a ayudar a tener una piel muy bonita, muy sana, tenemos que tener en cuenta que es sumamente importante la hidratación, así que el consumo de agua es vital para tener una piel sana, que se vea hidratada, que no se vea reseca, que no se nos hagan pequeñas grietas en la piel cuando la apretemos. Así que siempre el consumo de agua todos los días es muy importante. También es vital hacer ejercicio frecuentemente, ya que esto nos va a ayudar también a nuestra renovación celular, a la producción del colágeno, que nos va a mantener la piel también igualmente muy sana, así que hacer ejercicio es muy importante. Igualmente dormir, dormir las horas adecuadas que nosotros debemos descansar para darle también a nuestra piel ese momento en el que puede empezar a hacer su regeneración. Y por último, pero no menos importante, la alimentación. Ya sabemos que la alimentación también es fundamental para el buen funcionamiento de todo nuestro cuerpo, así que una alimentación saludable, equilibrada, balanceada, completa, es también muy importante. Y bueno, del primero que vamos a hablar es del aceite de oliva, ya que tiene ácidos grasos esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no los fabrica, pero que son indispensables para nosotros, como el omega 3 y el omega 6, además de su gran contenido de vitamina E, vitamina K, que son antioxidantes por excelencia y también hidratantes, así que fundamental el consumo de la vitamina E, K. Y la mejor forma de obtener estas vitaminas puede ser en el consumo de aceite de oliva, importante que sea extra virgen, ya que allí va a tener más cantidad de polifenoles, que se va a encargar de esa lucha contra la oxidación celular. Como segundo, encontramos las zanahorias, que tienen gran fuente de beta-caroteno, que luego en nuestro cuerpo con sus procesos bioquímicos va a transformarse en vitamina A. Esa vitamina A nos va a ayudar enormemente para que nuestra piel luzca muy sana, muy bonita, además la elasticidad de la piel allí va a ser fundamental entonces el consumo de las zanahorias. Como tercero, tenemos la vitamina C, que la podemos consumir a través de guayamas, naranjas, mandarinas, y en general cualquier fruto muy muy fresco, ya que es precursor del colágeno, así que nos va a ayudar a mantener una piel muy muy firme siempre. Y cuarto, los licopenos, que lo podemos obtener a través del tomate, por ejemplo, de una ensaladita muy fácil, unas rodajitas, y esto nos va a ayudar a reducir el estrés oxidativo, hace que nuestra piel se vea muy sana, así que licopenos en nuestra alimentación. Como quinto y por último, tenemos los frutos rojos, ya que tienen gran cantidad de resveratrol, o también a través de las uvas lo podemos consumir. Ese es un tipo de fenol natural, del cual se ha hablado mucho últimamente, hasta se ha calificado como el elixir de la eterna juventud, ya que nos ayuda a mantener una piel muy muy sana siempre, a verla muy fresca, muy hidratada, con buena elasticidad, en general muy muy bonita. Eso sí, les recomiendo no comprar cápsulas de resveratrol, sino consumirlas así en natural, en los frutos rojos, en las uvas, ya que todavía se encuentran en muchos estudios, y las conclusiones no son claras todavía, de qué pasa cuando las consumimos así, en estas formas concentradas de pastillas o cápsulas, así que el consumo de esos alimentos al natural, sí lo podemos hacer sin ninguna contraindicación. Y bueno, estos fueron mis alimentos recomendados para el cuidado de la piel, muchas gracias a todos por estar aquí en mi canal, por favor suscríbanse para los que no lo han hecho, compartan este video, regalen un like muy grande, y nosotros nos vemos en el próximo video, chao.